¿Qué es la información de los servicios turísticos de nuestro país? Nosotros tenemos en cuenta en la aplicación lo que son discapacidades motrices, visuales, auditivas y celiaquía, que si bien no es una discapacidad, es una problemática que los mismos usuarios nos fueron pidiendo que por favor le vayamos agregando a la aplicación. La aplicación nació en el año 2016, la idea, un profesor de contabilidad, cuando yo estaba estudiando todavía la licenciatura en turismo, estaba terminando la licenciatura, nos propuso pensar en algún proyecto que solucione alguna problemática del turismo. Buscando por internet, empecé a encontrar que una problemática muy grande del turismo en Argentina era que no había información en un lugar, información precisa, donde la persona con discapacidad pueda buscar sobre la accesibilidad de los servicios turísticos de nuestro país. Y pensé si hay aplicaciones para pedir empanadas, porque no puede haber una aplicación para que la persona con discapacidad pueda hacer turismo en nuestro país. Y empecé a investigar un poquito, hice el proyecto, lo presenté en la facultad y ahí quedó. Al poco tiempo le cuento a un amigo, Carmelo Martinucci, amigo de muchos años, sobre el proyecto y me dijo, vamos a hacerlo. Digo, ¿cómo vamos a hacer si no sabemos nada de accesibilidad, no sabemos nada de discapacidad, no sabemos nada de aplicaciones, de tecnología, nada? Me dice, bueno, empecemos a investigar y empecemos a capacitarnos, pero está buenísima la idea, vamos a hacerlo. Dijo, bueno, listo, vamos a hacerlo. Él fue como el gran impulsor para realmente llevar adelante este proyecto y creo que era una idea. En el año 2017 empezamos a proyectar, empezamos a escribir, empezamos a presentar el proyecto por todos lados. Participamos en un concurso, Innovar para Viajar, del Ministerio de Turismo de la Nación, donde llegamos a ser finalistas del concurso. No ganamos el concurso, lamentablemente, así que no ganamos el financiamiento para llevar adelante la aplicación. Pero bueno, gracias a nuestras familias, hermanos, padres y de nuestro propio esfuerzo también pudimos llevar adelante la aplicación. Y en diciembre de 2018 la llevamos adelante y salimos al mercado con la aplicación. Que es totalmente gratuita, la puede bajar cualquiera, en Android, iOS, mismo los establecimientos que están adentro cargados, no pagan nada tampoco. Es una especie también, una forma de premiar los establecimientos que han trabajado la accesibilidad en nuestro país. Es decir, bueno, ustedes tienen todo esto, ofrecen todo esto de accesibilidad, han trabajado por la accesibilidad para las personas con discapacidad. Nosotros nos mostramos, nosotros nos promocionamos adentro de la aplicación sin ningún costo. Bien, Andrés, como dijiste, es gratuita tanto para usuarios, pero también para los prestadores de los servicios turísticos. ¿Cómo hacen para financiar la plataforma? Bueno, esa es la gran pregunta. En principio no habíamos pensado en ningún tipo de modelo de negocio porque no lo pensamos como un negocio. Pero de repente nos dimos cuenta que queríamos dedicarnos a esto, que nos encanta esto, que también tanto trabajo, tantas horas de trabajo también requieren poder mantenernos. También mantener la aplicación es caro, mantener una aplicación es muy caro, hacer las actualizaciones, hacerle las mejoras. Y empezamos a ver algún tipo de modelo de negocio sin que no afecte esto que hablábamos recién, no cobrarle al usuario, no cobrarle al establecimiento que trabajó. Y la idea un poco es buscar un auspicio en cada ciudad que tenemos. Tenemos más de 80 ciudades ya cargadas en la aplicación y que cada ciudad esté auspiciada por un privado. Que un privado diga yo quiero auspiciar esta ciudad y la ciudad va a estar activa gracias a ese privado que pone mes a mes, o año a año, plata para que se mantenga activa la aplicación. Hoy en día estamos de hecho en búsqueda de estos auspiciantes, esas caras visibles de las diferentes ciudades. Así que también estamos justamente acá un poco en misiones para ver si logramos encontrar alguien que pueda auspiciar un poco posadas. Y Iguazú, que son por ahora las dos ciudades que tenemos abiertas, pero ya hemos estado hablando con el Ministro de Turismo de Rúa y vamos a empezar a abrir otras ciudades que también tienen accesibilidad para poder mostrarlas en la aplicación. Bien, ¿y cuántos prestadores de servicios están adheridos hoy a la plataforma? Más o menos 700. La idea era llegar a mil para fin de año. Ya estamos a mitad de año, ya tenemos 700, así que la verdad que estamos muy contentos. Empezamos con muy poquitos prestadores y hoy en día tener casi 700 prestadores después de un par de meses nomás de estar en el mercado, la verdad que es fantástico. Y cada día se suman más y más y más y cada vez que vamos a una provincia nos llega más información. Ahora que venimos justamente a misiones nos van a dar mucha más información sobre misiones, sobre posadas, sobre busitos, sobre otras ciudades y se van a ir sumando muchísimo más establecimientos también para darle más oportunidades a la persona con discapacidad a la hora de elegir. Claro que sí. Como dijiste, esta aplicación se lanzó en diciembre del año pasado. Exacto. Hasta el día de hoy, ¿qué respuesta tuvieron de los usuarios? Mira, la respuesta siempre es bastante positiva. Tuvimos un gran tema, más allá de todas las valoraciones positivas, los stores siempre nos ponen buenos comentarios, las redes sociales nos agradecen todo, pero un gran desafío que tuvimos es la parte de accesibilidad visual. ¿Cómo hacer para que la persona ciega pueda usar la aplicación? Y tuvimos que trabajar un montón esa parte y compatibilizar la aplicación con los programas que usa la persona ciega. Nos costó un montón y hoy en día estamos sacando una versión 100% compatible con los programas que usan las personas ciegas y ya pronto, si Dios quiere, fin de mes ya estaría la aplicación. Ahora, en unos días, estaría saliendo la versión totalmente accesible. Pero la respuesta en general de los usuarios siempre es positiva. No había algo así antes. La persona con discapacidad tenía que llamar a hoteles, llamar a restaurantes, llamar a los parques, llamar a los atractivos turísticos para ver si era accesible o no. Hoy en día lo tiene todo en la aplicación. Así que la verdad que muy buena la respuesta por el momento, muy buena. Bien, también te quería preguntar, estuviste recorriendo la provincia de Misiones, ¿con qué escenario te encontraste acá? Bueno, recorrí un poco lo que es posadas. Mañana vamos a ir para Iguazú y vamos a seguir recorriendo. Sabemos que Iguazú ha trabajado un montón en el tema de la accesibilidad. De hecho, tiene distinciones, muchas distinciones a nivel nacional. Nosotros también escribimos en una revista que se llama la Revista Latinoamericana de Turismo Inclusivo, donde tuvimos que hacer un par de notas y artículos y escribimos sobre justamente el Parque Nacional Iguazú. Así que es un parque que tiene muchísima accesibilidad. Sabemos que Misiones ha trabajado mucho la accesibilidad. Obviamente hay mucho por hacer. Falta, falta en todos lados de Argentina, falta. Hay mucho por trabajar. Pero lo importante es que ya se ha empezado. Por eso hay que destacar un poco también el trabajo que hizo la provincia, el Ministerio de Turismo también, tanto nacional como provincial, como para que se siga trabajando el tema de la accesibilidad. Y tuvimos también, bueno, rápidamente te quería comentar a nuestra embajadora, Mariana Belén Espíndola, que nosotros tenemos en cada provincia una embajadora, que es una referente, un referente de discapacidad. Y conseguimos contactar con esta persona, con Mariana Belén Espíndola, que estuvo acá también en el programa hace un tiempo. Y es nuestra referente muy grande de discapacidad acá en Misiones. Y ella también nos contactó mucho y nos ayudó un montón, todo lo que fue contactar acá en la provincia. Así que le agradecemos muchísimo a Mariana por ser nuestra embajadora y que nos represente también tan bien. Muy lindo el proyecto, la verdad. Te deseo la mejor de las suertes. Y no sé si le querés transmitir algo a la audiencia. Sí, sí, invitarlos a que vean la aplicación, que la descarguen, que si tienen algo también para comentar, para agregar. Siempre estamos abiertos a los comentarios, a las consultas, a las críticas, a todo, para que podamos seguir mejorando y para que pueda seguir el proyecto creciendo cada vez más. Y bueno, que Argentina cada vez sea más inclusiva.